¿Estás buscando una tienda de Naturehike y te estás volviendo loco últimamente? Hay tantas que ya no sabes cuál te puede valer o no. En este vídeo te voy a contar las tiendas que yo considero ligeras, efectivas y que son una buena compra. He visto en el último vídeo dedicado a las tiendas de Naturehike un poco de revuelo en los comentarios, que si esto, que si otro, como que es un tema que interesa mucho. Así que voy a hacer un vídeo corto, esquemático, un poquito sobre cuáles son mis opiniones personales sobre la gama de Naturehike ligera, entre comillas. Así que lo primero vamos a definir qué es ligero. ¿Ligero, ultraligero? No hay nada que defina algo, exactamente tiene que pesar esto, lo otro. Es más un término relativo a que si una tienda pesaba dos kilos y medio o tres, pues obviamente un kilo y medio es ligero. Y un kilo, pues lo consideramos ultralight, pero tampoco tenemos que volvernos locos por esas definiciones. ¿Por qué hablamos tanto de Naturehike o Naturehike? Considerar tiendas ligeras, a un precio razonable, que estén bien hechas y que tengan su varillaje, el campo de elección se reduce muchísimo. Y Naturehike se ha molestado en tener una gama creo bastante completa y razonable en cuanto a prestaciones y precio. Tenemos por supuesto luego las tiendas sin varillaje, que es un tema diferente, pero hoy vamos a centrarnos en esta marca. Todo este vídeo lo estoy comentando un poco de aquí, no llevo una notación, así que si cometo alguna equivocación, si me olvido de alguna tienda o me equivoco en algún peso o algo, disculpadme por ello. ¿Cómo mido yo el tema de los pesos? A ver, yo me he acostumbrado desde un principio, ya que lo hacen muchas empresas y lo hacen muchas personas y es quizá más sencillo utilizar el peso que lleva la tienda en sí, quiero decir sin accesorios. Las clavijas podemos poner unas de titanio y tener menos peso, los vientos son accesorios que podemos poner o quitar, la funda hay gente que la lleva y gente que no, por eso el peso dentro suele ser el interesante en que fijarnos. Vamos a empezar por la tienda más pesada, una tienda de cuatro estaciones, sí, habéis escuchado bien, podemos considerar una tienda ligera a una tienda de cuatro estaciones que ronda los dos kilos. Os invito a que miréis marcas conocidas, una tienda de dos personas a ver cuánto pesa una tienda de cuatro estaciones. En este caso estamos hablando de la Cloud Peak 2, una tienda que yo creo que tiene unas prestaciones, un tamaño muy bueno por un precio asombroso. Estamos hablando de la versión normal creo alrededor de dos kilos y hay una versión 15D un poquito más ligera, unos 750 por ahí más o menos. La siguiente tienda en la escala de la que voy a hablar es la Mongar, sigue siendo una tienda excelente porque es muy amplia, muy cómoda para dos personas, muy ventilada, eso sí, unas tres estaciones, pero que al día de hoy sigue siendo un referente. Tenéis por supuesto por aquí arriba video review de ella. Bueno y si queréis algo casi igual de amplio que la Mongar pero más ligero, os dejaré el link de una tienda abajo que yo considero muy interesante y que he estado tentado un par de veces de comprarla y cuando salga una oferta buena buena me imagino que terminaré comprándola. Se trata de la famosa Star River pero quietos, no la Star River normal, Star River UL, Star River Ultralight. ¿Por qué es importante este detalle? Porque pasamos de una tienda normal con un peso considerable a una tienda con un peso muy competitivo, 1440 gramos, por una tienda de doble capa, enorme o con dos entradas. Tiene una pinta estupenda pero como digo todavía no la he probado, os dejo el link para que echéis un vistazo. Y ahora sí, vamos a pasar a ese grupo de tiendas que compiten, todas ellas por el peso y son las que podríamos considerar ligeras, ultra ligeras. Tenemos la Cloud Tab que dependiendo el modelo que compres, si es de poliéster, de 20D, de 10D, puede estar más arriba o abajo en la escala. Tenemos también, como os mencioné en el último vídeo, la Vic 2. Tienda monocapa pero con un peso muy contenido, 1240, 1250, que dependiendo el clima, pues nos puede condensar más o menos. Luego tenemos la Taga o Tagar, como la queráis llamar, y es una tienda semicircular, no es autoportante, tiene una varilla central, y es una tienda que no está nada mal, quizá un poco escasa de espacio la de una persona o dos, pero claro, un peso de 1-200 para una tienda de dos personas, pues no está nada mal. Nos queda una tienda muy curiosa que se trata de la Cloud Wing, Wing son alas, y es una cosa muy parecida a la Cloud App, donde se le ha añadido más varillaje para crear un poquito más de espacio, aunque sigue siendo un poquito pequeña. De esta tienda existen, creo que tres versiones, la normal, existe una versión que se hizo en Dainima, pero yo creo que ya ni se encuentra, y luego la versión 10D, que reducía el peso de la versión normal. Claro, son tiendas que no son económicas y tampoco aportan un gran espacio. Nature High, por supuesto, tiene una gama muchísimo más amplia de tiendas, pero tiendas más de camping, glamping, y tiendas que son bastante más pesadas. Os he hecho un recorrido un poquito por la gama ligera, entre comillas, y creo que cualquiera de ellas es bastante recomendable.